Bueno, la radio 990, la radio noticias, se comunica ahora con Rosendo Fraga, que más noticias que Rosendo, analista político internacional. Soy Pablo, buen día, encantado, che, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Gracias a vos. ¿Cómo estás viendo lo que pasó ayer y lo que viene? Mirá, a ver, estoy viendo lo que pasó ayer muy positivamente. Me parece que el discurso de Fernández ha sido un buen mensaje y que ha ratificado aquella idea de cerrar la grieta de Unidad Nacional que planteó durante la campaña. Bueno, esto es un buen inicio, ahora hay que ver, porque enfrenta una situación muy difícil, una herencia económica y social realmente crítica, ¿no es cierto? Y una situación difícil, una situación política compleja. Pero el inicio es muy auspicioso. El inicio, si te escucho, el inicio es muy auspicioso, dijiste. ¿Por qué? Para mí sí. Por esto que estás nombrando, fue bueno. ¿Qué viste en Alberto? Y bueno, Macri ya fue, pobre, ya está, políticamente ya fue. ¿Qué viste en Alberto y sobre todo en Cristina? Mirá, yo te digo el siguiente, hay matices, lógicamente, incluso diferencias. Vi un Alberto muy interesado en destacar este tema de Unidad Nacional, superar, no es cierto, los problemas, y vi una Cristina más crítica respecto a justicia, medios, ¿no es cierto? Conciliar ambas visiones para hacer un desafío para Fernández. Hay un poquito de rencor en Cristina, ¿no? Exactamente. Espero que supere, yo que sé. Bueno. Yo creo que sí, y esa va a ser una de las tareas de Fernández. Vamos a ver ahora las medidas, ya está, ya terminó la fiesta ayer mismo, ¿eh? Ahora hay que dictar, viste que dijo que estamos en virtual default, que podemos hacer eso, es grave, ¿no? Bueno, esto ya lo había anunciado antes ayer, pero me parece que es real, ¿no es cierto? Si vos fijate que el año que viene vencen más o menos 30.000 millones de dólares, y eso evidentemente no alcanza las reservas disponibles para pagarlos, ya este mes vencen 5.400. Entonces me parece que él está asumiendo la realidad y dando un mensaje también a los acreedores. Vamos a esperar las primeras medidas. Abrazo, Rosendo, muchas gracias, amigo. Gracias, hasta luego. Chao, querido, hasta luego. Rosendo Fragas, es así, súper veloz. Un poquito. ¿Qué más no quiere hablar? Descrachémoslo. ¿Biondi qué dijo? Pepe Biondi, ¿qué dice Biondi? No dice nada, ¿no? Pepe Biondi, ¿qué nada? No dice nada, ¿no?